Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está el segundo vídeo que anuncié sobre el asunto de reaprovechar una misma máscara para varias capas. En el vídeo anterior vimos cómo hacerlo mediante grupos, quien se lo perdiese puede verlo en este enlace, y en este vídeo veremos cómo hacerlo mediante máscaras de recorte. Para ilustrar el asunto utilizaré como ejemplo esta imagen de un individuo un tanto inquietante, que por lo visto no tiene dinero para cuchillos, de afeitar, cosa que tampoco es de extrañar en vista de que ni siquiera puede pagar la factura de la luz. Por eso está todo tan oscuro, salvo por este fogonazo de flash que le dan toda la cara al muy fascineroso. También he incluido, por cierto, este trozo de pared aquí a la izquierda, para que sea más evidente el efecto de una capa de ajuste y una máscara que voy a utilizar luego. Bueno, supongamos que quiero compensar esta desigualdad entre la iluminación de la parte interior y exterior. Quiero compensarla, aunque sea ligeramente, para que no haya tanto contraste, para lo cual creo una capa de ajuste de curvas y aplico una técnica un poco tipo de Ochan Barn, que consistiría en oscurecer con esta capa de curvas. Ahora, hacer doble clic en la máscara para ir al panel propiedades de la máscara y darle al botón invertir, o bien pulsar Comando y Control y, mientras tengo la máscara seleccionada para que quede de color negro. Y ahora lo que haría sería, con el pincel y el color blanco, y una dureza baja, pintar de color blanco en esta capa, normalmente con una opacidad más bien baja. En este caso es alta, un 50%, porque hay mucho contraste y quiero que se note bien el efecto y lo que va a ocurrir ahora, que es lo siguiente. Yo pinto en la máscara de la capa de curvas, de color blanco, y veo que efectivamente estoy oscureciendo, pero a la vez estoy creando un aumento de saturación y también a la vez una desviación en el tono. Bueno, la desviación de tono ya existía, pero el aumento de saturación la hace más evidente, se percibe como un color diferente. Está creando una desviación que queda muy mal, parece que este individuo tenga una mezcla de, no sé, tifus, hepatitis, ectericia, galopante. Así que habría que corregirlo de alguna forma. A veces podemos apañárnoslas fusionando la capa causante del problema en luminosidad, pero en este caso no es suficiente y en todo caso tampoco es la mejor práctica. Lo ideal es crear aquí encima una capa de tono-saturación y ajustarla de forma que nos anule este problema. Lo que pasa es que si lo hiciera ahora directamente tendría un problema y es que esta capa afecta a toda la capa inferior, como podemos ver. Para que solamente afecte al área de la capa de curvas, tendría que copiar esta capa aquí, arrastrándola mientras mantengo pulsada la tecla alt u opción. Lo hago y ahora ya el efecto de la capa de tono-saturación se aplica solamente a la capa inferior y de esta forma podría corregir el tono. En vez de corregir el tono lo voy a dejar con algún aspecto muy extraño para que se vea más claro lo que viene a continuación. Supongamos que he corregido correctamente el tono y ahora vuelvo a la capa de curvas y sigo pintando para oscurecer la parte que me faltaba. Y claro, lo que vemos ahora que ocurre es que la parte que pinté ahora, pulso alt clic u opción clic en la máscara, la parte que he pintado ahora no estaba pintada en la máscara que he copiado antes a tono-saturación. Son máscaras independientes y por tanto tendría otra vez que volver a arrastrar la máscara y bueno, es una lata estar todo el rato así porque no acabamos nunca. Es mejor, si las dos capas necesitan usar una misma máscara, es mejor utilizar, por ejemplo, el truco del vídeo anterior que consistía en crear un grupo y aplicarle la máscara a un grupo o bien utilizar el truco que vamos a ver ahora y que encuentro que es más útil o más directo en estos casos que es aplicar la capa inferior como máscara de recorte de las capas de ajuste que estén encima. Dicho así, supongo que no se habrá entendido nada pero es bastante sencillo. Voy a cargarme la máscara de tono-saturación o la puedo llenar de blanco, da igual y ahora lo que voy a hacer para que esta capa, en vez de afectar a toda la capa como está haciendo ahora, solo afecte al área de esta máscara, vengo a la capa de tono-saturación y hago clic en este icono y al hacer clic veo que lo que está haciendo es aplicarse únicamente en el área definida por esta máscara. Puedo hacer lo mismo si mantengo pulsada la tecla alt u opción y me sitúo entre las dos capas. Cuando vea que aparece este símbolo quiere decir que puedo aplicar o desaplicar la máscara de recorte. De esta forma, si ahora vuelvo a la capa de curvas y continúo pintando, veo que ahora sí que simultáneamente se está aplicando por un lado el efecto de oscurecimiento y a la vez el ajuste del tono, aunque ahora tendría que ponerlo con unos valores más o menos así para que realmente esté corrigiendo algo y tendría que acabar de pintar por aquí debajo. Bueno, no lo voy a hacer perfecto, pero la idea es que con esta capa oscurezco y luego con esta otra capa que tengo aquí encima corrijo esta desviación de color que se había producido. Y esto puedo hacerlo con más capas por aquí encima. Podría añadirle una capa de niveles que si la manipulo directamente afectaría a toda la imagen, pero que si la aplico de esta forma con la máscara de recorte solamente afecta, como podéis ver, a la zona definida por la máscara de la capa que esté aquí al principio y que actúa como máscara de recorte de las otras. Bueno, eso es todo. Si estáis interesados en este tipo de trucos para Photoshop y Lightroom, no olvidéis darle al botón para suscribiros al canal. Si no lo hacéis, el mamarracho leproso de esta foto vendrá a vuestra casa por la noche y os desemparejará los calcetines y a lo mejor hasta os cambie el tono de llamada del móvil por una canción de King Africa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide.